confío en que encontrarás el mensaje de hoy muy práctico porque hoy en día hay tantos leyendo el periódico creyendo en lo que escuchan en la radio lo que ven en la televisión acerca de la depresión de la pandemia de la recepción de esto aquello y lo otro ahora hoy déjame contarte quién eres tú se nos dicen las escrituras el capítulo 19 versículo 26 de mateo con dios todas las cosas son posibles luego se nos dice en el evangelio más antiguo el libro de marcos en el capítulo 9 versículo 23 todas las cosas son posibles para el que cree la imaginación divina no tiene restricciones puestas sobre ella pero la imaginación humana tiene una restricción puesta sobre ella que es creer todas las cosas son posibles para el que cree así que equiparan al hombre él está hablando de ti con dios pero en este nivel es creyendo puedes creerlo no hay otra limitación aparte de la capacidad del hombre para creer lo que ha imaginado todas las cosas son posibles para el que cree por tanto la única restricción puesta sobre el hombre es su actitud para creer lo que su razón lo que sus sentidos niegan eso es todo ninguna otra restricción ahora voy a pasar al salmo 115 y aquí creo que todo el mundo ha sido culpable de esto el salmista declara nuestro dios está en los cielos sus ídolos son fabricados en primer lugar nuestro dios está en los cielos y él hace lo que le place salmo 115 1 no importa lo que sea él hace lo que le place sus ídolos de plata y oro están hechos con manos humanas tienen voces pero no hablan o mejor dicho tienen boca pero no hablan y ojos que no ven tienen orejas que no oyen y tienen manos que no sienten y pies que no caminan y ni un solo sonido sale de sus gargantas aquellos que los hacen son como ellos y aquellos que creen en ellos son como ellos salmo 115 58 al creer en cualquier cosa fuera de ti mismo como la causa de los fenómenos de la vida estás creyendo en algo fabricado por las manos del hombre no me importa cómo lo llames ahora quién es este dios que hace lo que le place y que es equiparado con el hombre intenta pensar en algo que no sea tu maravillosa imaginación humana nuestro dios está en los cielos y se nos dice que el cielo está dentro de ti en el capítulo 17 del libro de lucas dios está dentro de ti lucas 17 21 si él está dentro de mí que me hace todo lo que le place nada salvo mi imaginación puedo imaginar cualquier cosa en el mundo puedo imaginar la cosa más increíble pero como hombre una condición se me impone tengo que creerla si puedo persuadirme convencerme de la realidad de lo que he imaginado no hay poder en el mundo que pueda impedir que llegue a suceder el hombre crea su mundo objetivo a partir de la imaginación y la fe estas son las sustancias a partir de las cuales él realmente proyecta y objetiva su mundo no hay nada salvo dios y dios es la propia maravillosa imaginación humana del hombre el hombre es todo imaginación y dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él el cuerpo eterno del hombre es la imaginación y eso es dios mismo por tanto la imaginación divina es instantánea pero cuando está con baja intensidad en la forma humana entonces hay una condición impuesta sobre ella puedo creerlo así que ahora llegó al punto de la fe que es la fe la fe es la apropiación subjetiva del la esperanza objetiva de modo que tengo una esperanza me gustaría ser esto aquello o lo otro en este mundo o bien me gustaría que alguien un amigo mío sea esto aquello o lo otro ahora debo apropiarme la subjetivamente me hundo en mi imaginación y simplemente concibo una escena que implicaría que es verdad y me la apropio como me la apropio creo una escena que implicaría que es cierto trayendo ante mí a la persona o amigos podría tener amigos que me dicen has oído las buenas noticias y actuaré como si no las hubiera oído no cuáles son las buenas noticias has oído las buenas noticias sobre y ellos mencionan a mi amigo y yo escucho con entusiasmo lo que me están contando sobre mi amigo me estoy apropiando subjetivamente mi esperanza objetiva todo lo que tengo que hacer entonces es persistir en ese estado como dijo shespier en su antonio y cleopatra se nos ha enseñado desde el estado primario que el que él es fue deseado hasta que lo fuera él usó el pronombre él pero tú puedes usar el de cualquier cosa en este mundo pero dijo que el que él es fue deseado hasta que llegara a hacerlo pero tú puedes desearlo para una casa un lugar o cualquier cosa del mundo no tienes por qué limitarlo a un amigo lo que él es fue deseado hasta que él no fuera puedes poner igual eso o ellos o cualquier otra cosa del mundo es simplemente desde el mismo principio el deseo original fue simplemente entregarme de tal modo a un estado que me perdí en ese estado y permanecí en ese estado hasta que el estado se objetivó dentro de mi mundo esto es lo que la biblia enseña a todos en este mundo tu final está predeterminado no puedes fallar no puedes fracasar porque dios lo ha hecho absolutamente todo está hecho vas a despertar un día como dios mismo y no importa lo que hagas en este mundo no puedes fracasar puedes fallar en tus objetivos en este mundo pero no puedes fallar en el objetivo de dios para sí mismo cuando él se convirtió en nosotros ahora en las escrituras como te son enseñadas por todos los sacerdotes del mundo ya sean católicos protestantes científicos cristianos o cualquier otra denominación todos ellos enseñan esto la encarnación tuvo lugar en belén eso es lo que ellos enseñan yo te diré eso no es cierto la encarnación tuvo lugar en el calvario y eso no fue hace dos mil años eso fue en el mismo principio de los tiempos no fue en belén sino en el calvario cuando dios se hizo como nosotros somos en el principio de los tiempos en belén nosotros nos hacemos como dioses hay toda la diferencia del mundo así que el grito en la cruz dios mío dios mío porque me has abandonado mateo 27 46 y marcos 15 24 eso es el calvario el grito en la cruz dios se hizo tan completamente como nosotros somos él no está pretendiendo que él es un hombre esa es la encarnación dios mismo encarnado en la humanidad su nombre está en nosotros y él es su nombre y su nombre es yo soy pero yo te estoy diciendo que ese nombre en un sentido más vivo es tu propia maravillosa imaginación humana eso es dios por tanto él se encarnó en la humanidad en el calvario y te repito el calvario no tuvo lugar hace dos mil años tuvo lugar en el mismo principio cuando dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen génesis 1 26 y entonces dios se convirtió en la humanidad eso es el calvario y se enterró en el cráneo de la humanidad ahí es donde él está y es ahí donde él está soñando el sueño de la vida él está soñando todo lo que en este mundo tú estás experimentando vendrá el día en que él llegará a belén cuando él llega a belén entonces nace dios en el hombre y el hombre se hace como dios es nacido no de sangre no de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de dios y nadie puede fracasar porque se hizo antes de que el mundo fuera ya que la imaginación divina no espera ella imagina un estado que está planeado y al instante se hace ahora simplemente va a pagar el precio y dios pagó el precio lo pagó al convertirse en la humanidad pues su voluntad fue la de hagamos al hombre a nuestra imagen así que mientras estamos aquí se nos dice que seamos imitadores de dios como hijos amados ya que dios se hizo como yo soy para que yo pueda ser como él es mientras estoy aquí esperando ese nacimiento que no es nacer de sangre o de la voluntad de la carne o de la voluntad del hombre sino de dios mientras estoy aquí en el mundo del césar déjame imitarle bien qué está él haciendo realmente se convirtió en mí y olvidó que era dios de modo que él pudiera gritar dios mío dios mío porque me has abandonado de manera que él no está pretendiendo realmente se hizo hombre tengo que ser como dios ahora quiero ser y lo nombro tengo que olvidar por completo todo lo que mi razón y mis sentidos dictan que me dirán que soy esto aquello y lo otro y me anclarán a ello y abandonarme tan completamente a lo que yo quiero ser en el mundo del césar que olvido totalmente mi pasado y vivo en ese estado así que un hombre está desempleado olvídalo tú dices que estás desempleado y que el mercado va hacia abajo y que hay una recepción y que no puedes encontrar trabajo puedo decirte olvídalo tú dirás qué pruebas tienes para respaldarlo se nos ha enseñado desde el estado primario que el que él es fue deseado hasta que lo fuera pero no puedes desearlo y luego desviarte y rechazarlo tienes que querer ser y quererlo ser tanto que no te vuelvas a cualquier otra cosa así que cuando yo voy a casa y hablo con mi hermano me dice neville está bien gracias por tus visiones tú tienes visiones y yo tengo otra meta mi meta como tú la llamas es la del mundo del césar quiero el mundo del césar y así cuando yo parta de este mundo estaré bien dispuesto a permitirle a cualquiera que esté al mando darme otra tarea para seguir adelante y hacerla y tener éxito al hacerla pero mientras esté aquí voy a hacer lo que tú llamas las cosas del césar tú haces lo que llamas las obras de dios te amo como mi hermano y puedes continuar con tus visiones pero mientras yo esté aquí quiero ser y seré así que él dice dejemos les amotinar se dejemos les quemar dejemos les hacer lo que quieran yo no me tambalear en mi visión y mi visión tal como yo la tenía para mí cuando no teníamos nada y me cansé de no tener nada y que mi familia fuera menospreciada de modo que ahora ya no los desprecian todos acuden a ellos incluso el gobierno y les preguntan sobre qué se ha de hacer porque ellos tienen la destreza porque lo han demostrado sobre lo que se debe hacer por lo tanto todo en este mundo es posible todas las cosas son posibles para el que cree la única condición impuesta al hombre es puedes creerlo cuando la razón lo niega y los sentidos lo niegan no hay limitación puesta sobre dios con dios todas las cosas son posibles ninguna limitación pero dios se hizo hombre y como hombre se impuso sobre sí mismo la limitación y esa limitación es la creencia puedes creerlo así que puedes creer hoy que tú eres lo que en este momento todas las cosas niegan no me importa qué es puedes creerlo vas a persistir en esa creencia como si fuera verdad y caminarás mañana aunque no tengas nada para comer simplemente como si fuera cierto y persiste en ella no tienes que levantar un dedo para robar alguna cosa en este mundo o para hacer algo de lo que te sentirías avergonzado simplemente persiste en la creencia de que eres el hombre o la mujer que quieres ser llegará a suceder una asunción o suposición aunque sea falsa si se persiste en ella se solidificará en hecho todo este vasto mundo objetivo fue producido por actividades imaginarias no me importa lo que el mundo te dirá no hay una cosa que tú veas ahora en el mundo que no fuera una vez algo solamente imaginado la ropa que usas tu corte de pelo la casa en la que ahora mismo estás alojado todo fue una vez algo solo imaginado y entonces se persistió en ello y llegó a ser una realidad pero entonces dirás pero después de todo la gente lo hizo no estoy negando eso tú no tienes que construirlo tú sostienes la visión y aquellos que lo construirán lo construirán pero tú lo poseerás les pagarás su precio págales por completo ellos también pueden trascender su posición actual si desean ser más de lo que son pero primero tienen que querer ser y cuando quieran ser y lo deseen regresarán a ese estado primario se nos enseñó desde el estado primario que el que él es fue deseado hasta que lo fuera así que quieres ser y lo nombras yo no voy a decirte que ser tú nombras lo que quieres ser ahora ve más allá de las cosas ¿te gustaría ser más allá de todas las cosas del mundo? eso también es un deseo por lo tanto puedes permanecer aquí para siempre construyendo cosas más y más y más grandes en el mundo el hombre lo ha hecho el hombre puede hacerlo pero deseo que quieras experimentar los evangelios experimentar la historia de Jesucristo porque cada uno está destinado a experimentarla pero debes estar tan hambriento por ella que nada pueda desviarte de ella no tengo deseos de una casa y una dotación completa de sirvientes y todas esas cosas no quiero hacerlo aquí hasta que muera si muero hoy está perfectamente bien conmigo pero tengo que contar lo que me pasó a mí porque no puedo concebir nada más emocionante que lo que me ha sucedido a mí pues el mundo lee la historia de Jesucristo y ellos piensan en un ser que vivió hace dos mil años y la verdad es que esa historia debe desarrollarse individualmente en el hombre bien se ha desarrollado por completo al cien por cien en mí ¿qué rayos quiero yo con una casa y una dotación completa de sirvientes y vegetar o vivir sin hacer nada sin ninguna movilidad o como si estuviera preso de una enfermedad que no permitiera ni moverme pensar o hablar durante los años restantes de mi vida prefiero hoy mientras estoy aquí morir y pedir que recojan el cuerpo y procedan a su cremación no lo coloques en alguna pequeña cripta para hacer de él un pequeño ícono estúpido crémalo y toma las cenizas y espárcelas por todas partes de manera que nadie pueda hallar ni una sola pizca de ellas pues ya no permanezco en él porque no estoy hablando de esta prenda exterior refiriéndome a su cuerpo físico esta cosa llamada Nebir estoy hablando de un principio eterno que se incrustó a sí mismo en la humanidad y se levantará a sí mismo de la muerte que se llama hombre y cuando se eleva del hombre es Dios el que en el principio dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y para hacerlo tenía que olvidarse por completo de que él era Dios y asumir las limitaciones del hombre y hacerse hombre y sufrir con el hombre y pasar por todas las cosas que es el hombre para despertar como el ser que él era antes pero más grande aún por haber pasado por la experiencia de ser hombre se expande más allá de lo que era en sabiduría en luminosidad en translucidez porque tomó el límite de la contracción que es el hombre este es el propósito de todo así que hoy si te encuentras sin empleo o amenazado puedo decirte no te desesperes si no puedes encontrar trabajo no te desesperes si quieres estar felizmente casado y parece no haber nadie para ti en este mundo ya seas hombre o mujer puedo decirte todos están buscando al compañero o a la compañera de su vida en este momento asume o supón que le has o la has encontrado quédate dormido como si fuera verdad en tu imaginación compártelo con tus amigos que se han regocijado contigo porque es cierto y de una manera que nadie sabe inesperadamente ella o él entrará en tu vida y será perfecto estoy hablándote desde mi propia experiencia personal es por eso que puedo situarme frente a ti y decir lo que hago nadie más aparte del orador estaba involucrado cuando encontré a alguien que dije tengo que tenerla pero no había nadie más involucrado y yo simplemente me quedaba dormido como si fuera cierto y no puedo contarte en detalle lo que sucedió las cosas más misteriosas sucedieron para hacer lo posible en mi mundo funciona no tienes que salir e idear los medios que te lleven al final habiendo asumido el final el final ideará los medios una cadena de incidentes a través de la cual te moverás te moverás a través de un puente de incidentes que conduce desde donde has asumido el estado hasta el cumplimiento de él porque tú vas al final morando en el final entonces algo extraño sucede en el mundo y aparece este puente caminas a través del puente de incidentes conduciéndote al final en 1949 uno de nuestros grandes científicos descubrió un cierto principio de la física pero mucho antes de que lo descubriera y lo contara yo lo dije para la crítica de los que escuchaban lo que yo estaba diciendo dijeron refiriéndose a mí este hombre está loco lo que yo dije fue lo siguiente puedo ir en el tiempo a un estado que no se ha realizado aún y puedo vivir en ese estado como si fuera real y luego puedo regresar a este estado que había excluido por un momento y entonces de una manera que no sé avanzaré a través de una serie de acontecimientos que conducen a la realización de ese estado de manera que cuando le dije lo que acabo de decir dijo no se puede hacer tenemos una ley en la ciencia que llamamos entropía la entropía es no se puede cambiar el pasado el pasado es inalterable el hombre está avanzando en el tiempo con un pasado inalterable le dije puedes cambiar el pasado el hombre puede revisar el pasado y cambiarlo como si nunca hubiera sucedido llegará el día en que todos van a cambiar todo el pasado y simplemente revisándolo me contestó no se puede hacer soy científico soy el mejor en mi profesión bueno él era lo suficientemente importante como para enviarme una copia de lo que salió publicado en el boletín de ciencias unos dos meses después de que yo dejara Milwaukee él acababa de recibir el premio Nobel por lo que escribió en 1949 su nombre es doctor Richard Feynman profesor de física en Caltech y en esta revista escribió meses después de yo haber contado la historia en Milwaukee hablando de una pequeña partícula una partícula atómica conocida como positron el positron empieza desde donde no estaba y se mueve a donde estaba un momento antes al llegar allí rebota con tanta fuerza que su sentido del tiempo se invierte y se mueve de nuevo a donde no estaba yo dije avanzo en el tiempo a donde todavía no he ido físicamente y simplemente me encierro en la sensación del deseo cumplido todavía no lo he realizado físicamente pero avanzo en el ojo de mi mente en mi imaginación al estado y hablo con mis amigos desde el deseo cumplido como si fuera cierto luego abro los ojos y me sorprendo al ver que me encuentro sentado en la silla donde un momento antes estaba sentado y lo que acabo de hacer es negado por mis sentidos pero por extraño que parezca a raíz de esto el mundo entero se reorganiza y forma un puente de incidentes a través del cual me voy a mover hacia la realización de ese estado en el que estuve previamente en mi imaginación así que él dijo empieza desde donde no estaba y se mueve a donde estaba hace un instante al llegar allí rebota tan fuerte que su sentido del tiempo se invierte y luego se desplaza de nuevo a donde no estaba yo sabía eso místicamente yo no soy científico no podría explicarlo el pequeño Positron hace esto como él lo describió tiempo atrás en 1949 y por eso le dieron el premio nobel esperaron todos estos años para confirmarlo y se ha confirmado ahora fotográficamente en todos los laboratorios en los que ellos realmente podían hacer las pruebas y el hombre estaba en lo cierto sin embargo yo tenía razón antes de eso pero no tenía ninguna pequeña partícula para comprobarlo sólo sé sólo sé lo que hice yo simplemente me ponía en un estado y veía el mundo como lo vería si ese estado fuera cierto miraba y lo veía y mis amigos sonreían conmigo porque estaban felices de que yo hubiera logrado lo que dije que iba a lograr y de esta manera ellos estaban sonriendo conmigo y luego yo abría mis ojos y mis amigos ya no estaban presentes estoy de regreso en mi habitación y es la misma vieja habitación las mismas limitaciones todo lo mismo pero entonces de una manera que yo no supe se construyó este pequeño puente de incidentes y yo avancé para cumplir lo que había hecho en mi imaginación avancé e hice lo que quería hacer así pues empecé desde donde yo no había estado físicamente y velozmente regresé a donde yo estaba físicamente y a continuación yo estaba rebotado conmocionado de que no fuera cierto estaba tan fuertemente rebotado que entonces di la vuelta en mi sentido del tiempo y retrocedí para encontrarme donde yo había estado en mi imaginación ahora bien la edición es la del 15 de octubre se llama La carta de la ciencia es por Richard Feynman del 15 de octubre de 1949 y esto me pasó a mí en el mes de mayo en la ciudad de Milwaukee y cuando la publicación le llegó a él porque estaba suscrito a la carta de la ciencia me la envió a mí y la recibí en algún momento del mes de diciembre de ese año pero yo se lo dije tiempo atrás en mayo de ese mismo año no recibí el premio nobel ellos me habían llamado loco habían dicho que estaba completamente loco puedo decirte hay estados de conciencia en los que todos los hombres visionarios son considerados hombres locos y yo he sido considerado un loco desde niño porque he estado viendo cosas que no podía explicar no tenía la formación suficiente para explicar estas cosas que he visto pero sabía que funcionaban yo solo sabía que funcionaban lo intentaba y funcionaba si hay evidencia de una cosa realmente importa lo que el mundo piense sobre ello si hay evidencia de ello yo tenía la evidencia de ello pero no podía explicarlo científicamente solo sabía que funcionaba por tanto te digo todas las cosas son posibles para el que cree y ese alguien que cree es igual a Dios la limitación únicamente se encuentra en Dios como hombre porque con Dios todas las cosas son posibles sin restricción alguna imaginar desde el estado de la imaginación divina es automático está hecho pero cuando Dios se limita a sí mismo al convertirse en el hombre y desciende al límite del hombre entonces se impone a sí mismo llamado ahora hombre la creencia así es que sin fe se nos dice es imposible agradarle y el que quiera acercarse a Dios primero debe creer que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan léelo en el capítulo 11 versículo 6 de Hebreos Él recompensa a cada persona que primero cree que Él existe primero debes creer que Él existe bien te voy a mostrar quién es Él Él es tu propia maravillosa imaginación humana no puedo observar a la imaginación de la misma manera que observo los objetos que están en el espacio yo soy la realidad que se llama imaginación ¿cómo puedo observarla? sólo puedo observar mis creencias no puedo observar a mi yo el creador he producido una cosa que me revela quién soy yo y eso fue el hijo Él es el único ser del mundo que realmente puede llevarme a mi ser y mostrarme quién soy yo yo soy Dios el Padre yo produzco todas estas cosas en el mundo y no puedo encontrar a mi yo no puedo observar a mi yo la imaginación porque yo soy la realidad que se llama imaginación aunque estoy produciendo todas estas cosas en el mundo y como repentinas fantasías en abundancia salen de mí no siempre reconozco la cosecha pero no puedo negar que tuve que sembrarlas para cosecharlas planté todo en mi mundo está todo volviendo a casa para ser cosechado por tanto no reconozco la realidad que soy ya que es invisible para los ojos mortales pero creé un estado y ese fue el hijo que un día se pararía ante mí y me llamaría padre y entonces yo sabría quién soy yo y él es mi hijo y él llama a Dios y sólo a Dios padre cuando David se para ante ti y te llama padre entonces y sólo entonces sabes quién eres tú así es como completamente te convertiste en la humanidad para que la humanidad pueda convertirse en ti y tú cuando te convertiste en la humanidad eras Dios escucha o israel el señor nuestro dios el señor es uno sólo un cuerpo un espíritu un señor un dios y padre de todos así es que todos están siendo traídos de vuelta al único cuerpo pues solamente un cuerpo cayó y este único cuerpo cayendo se fragmentó en innumerables partes lo que nosotros llamamos personas y ese único cuerpo comenzó a ascender porque alguien ascendió primero y se convirtió en el centro de ese imán que atrae de vuelta y uno tras otro tras otro están siendo llamados de vuelta al único cuerpo al único espíritu al único señor al único dios y padre de todos sin embargo estamos individualizados y puedo decirte que aunque eres ese único cuerpo y ese único espíritu y ese único señor y el dios y padre de todo y todos no perderás tu identidad tú y yo nos regocijaremos en el final como los hermanos que cayeron del único cuerpo mejorados gracias a la experiencia de este mundo de muerte ten un sueño entra en el sueño y guarda estas palabras de chespier se nos ha enseñado desde el estado primario que el que él es fue deseado hasta que lo fuera lo encontrarás en el primer acto de la cuarta escena de antonio y cleopatra ahora dirás después de todo chespier escribió eso chespier tenía la visión no solo digas chespier lo escribió él tenía la visión estas son las palabras de césar que llegó a lo más alto así que hoy ten claro lo que quieres no lo modifiques solo debes saber lo que quieres asume que lo tienes ve en el ojo de tu mente lo que tú verías si fuera cierto vive en ese estado como si fuera verdad y entonces sigue tu camino duerme esta noche como si fuera cierto despierta mañana y si el momento lo niega regresa a la asunción y continúa en esa asunción no te desvíes a la izquierda ni a la derecha guarda estas palabras guárdalas y simplemente vive por ellas y no puedes fallar no fallarás